vení a disfrutar con tus amigos a la cancha de césped sintético de fútbol 7 y fútbol 11 del club embajadores reserva tu turno llamando al 15 69 95 64 club embajadores abellanera independencia y y ¡Vamos! 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 ¿Qué chicos no vemos, menú? ¡Nos vemos, menús! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El equipo! ¡Condrá a un cambiario y el equipo! ¿Tú quieres cambiar el nombre de Carlos? ¡No! ¡No! No. ¡No viento que me entreguen para vos! ¡No! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡No va a caer aquí! ¡No se sabe! ¡Ay, come! ¡Ya! ¡Ya! ¡El culo es casi un golazo! Aporti llega al enfrente. ¡Ay, ay! ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Vamos 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 atrás! ¡Bien! 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 ¡Bien!